Desde el Foro Internacional de Seguridad se está llevando a cabo uno de los eventos más importantes en todo México, en toda Latinoamérica. Es aquí, en Aguascalientes, y nos está visitando el FBI, Corporaciones Internacionales, Interpol, varios países. Esto realmente es algo sin precedente y viene a sumar a este blindaje Aguascalientes. Vamos a escuchar las principales voces de este evento. Hay situaciones en donde tenemos que reaccionar lo más rápido posible y coordinados. Es importante capacitarse, saber, pero también hacer equipo. Es importante saber también que aquí en Aguascalientes, para mí, tenemos a los mejores policías. La mayoría de nuestros días son difíciles, pero la pasión por lo que hacemos nos impulsa a no bajar la guardia. ¿Qué representa en este momento Aguascalientes, que es el punto donde ustedes están eligiendo para comenzar este foro? Este es el primero este año. Yo creo que se debe mayormente a la colaboración y al apoyo que el gobierno de Aguascalientes nos ha provisto. El secretario de Seguridad Pública ha sido un aliado excelente. Nos ha apoyado en investigaciones que han tenido algún nexo que ha llevado a individuos acá a Aguascalientes y ha demostrado su compromiso y su apoyo. Y de verdad, pues, tenemos que apoyarlo. Desde Estados Unidos, el FBI, ¿cómo visualiza una ciudad tan pequeña, un estado tan pequeño como Aguascalientes? ¿En qué sentido? En el tema de seguridad. Sabemos que México está pasando por un tema complejo de seguridad. Pero, en particular, ¿cómo visualizan? Aquí se trabaja mucho el tema del blindaje. Bueno, yo no... El tamaño del estado para mí no me representa gran cosa. Yo creo que lo que representa, de verdad, es el compromiso que puedan tener para aplicar recursos en cuanto a la seguridad. Como mencioné anteriormente, no se puede permitir que la delincuencia tome control. Así que, si es un estado considerado seguro, aunque sea pequeño, pues, que estén a la delantera, ¿no? Para no permitir que los grupos se apoderen y se expanden al territorio. ¿Están preocupados en Estados Unidos en este momento por la seguridad en México en general? No hay duda de que la seguridad en México es un asunto que afecta a ambas naciones. Si conoces los esfuerzos bajo el marco del Bicentenario, en diciembre se cumplieron los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Se han hecho unos esfuerzos bilaterales para atacar ciertos temas de mutuo interés, como lo es el tráfico de drogas sintéticas, fentanilo, que está causando tantas muertes en los Estados Unidos. ¿Es su principal preocupación en este momento el fentanilo? Es una de las grandes preocupaciones para los Estados Unidos, pero también el tráfico de armas que apoya y refuerza los grupos delictivos organizados para promover sus actividades delictivas. Lo que es el tráfico de humanos, de personas, y bueno, hay un sinnúmero de temas que de verdad, pues, son de mutuo interés que nos afecta a los Estados Unidos y afecta a México, sin duda. Comisario, ¿cómo perciben Aguascalientes a nivel equipamiento, a nivel protección, a nivel seguridad, hoy en día, desde el resto del país? Muy fortalecido. Yo creo que desde la llegada de la gobernadora ha sido sumamente importante. La coordinación creo que es algo fundamental que existe aquí en Aguascalientes, entre la Fiscalía General de Justicia, la misma Secretaría de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, con las instancias federales, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, el CNI, creo que fortalecen totalmente lo que dice su eslogan, que es un Estado con escudo en Aguascalientes. Yo creo que esta coordinación, que es real, que se percibe, se ve, pues, es muestra de que haya venido este foro internacional de la Asociación de Egresados de la Academia del FBI. Y este tipo de foros, aparte de reflejar que somos un Estado seguro, ¿qué más refleja a nivel de conciencia social? Bueno, yo creo que el tener un Estado seguro genera inversiones, genera estabilidad social, económica, política, sustentable, y permite que haya armonía, armonía en estos sentidos, y que el Estado genere sus actividades. Que pueda haber eventos, es natural, es un Estado que está vivo, es un Estado que está en fortalecimiento, que está en comunicación, y el tema es que no nos asustemos que haya algún evento, sino que haya la reacción de las autoridades como las están haciendo ahorita. Usted que tiene tanta experiencia en el tema de seguridad, en tantos rincones de este país, ¿realmente Aguascalientes lo percibe un diferencial? Sí, 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 yo creo que a nivel nacional está haciéndose un extraordinario esfuerzo. El Presidente de la República ha generado una acción conjunta con los Estados, con la Federación, la propia Guardia Nacional, hoy la nueva estructura que existe de la Guardia Nacional, integrada al Ejército, el mando que asume el propio subsecretario actualmente, y esta coordinación no nada más es local, tiene que ser una coordinación local, estatal, federal, y obviamente a nivel internacional. Colombia, España, son lugares que también forman parte de este foro internacional, de este foro que viene a hablar de la seguridad y toma Aguascalientes como plataforma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aguascalientes. Vamos a comenzar aquí por Colombia. Colombia que es un ejemplo de superación en muchos temas de seguridad, que pasó de uno de los mayores momentos críticos en los 80, en los 90, que logró recuperar. ¿Cómo percibe Aguascalientes en este momento? Bueno, realmente lo percibo como una unidad, un municipio y estado que tiene políticas absolutamente claras para mejorar en materia de seguridad, puntualmente en materia de ciberseguridad, es importante que se lea una importancia de vida, así lo están haciendo, ese es el motivo por el cual yo estoy visitándolos acá en este... ¿Ciberseguridad? Ciberseguridad, entendiendo que la ciberseguridad no tiene fronteras, que es aterritorial y que está en una evolución permanente. Venimos nosotros entonces aquí a compartir buenas prácticas, experiencias exitosas para que ustedes puedan también seguir nutriéndose al respecto. En el caso de España, España la madre patria, bienvenida también, ¿cómo ven en este momento el panorama general en Centroamérica, en México? ¿Cómo perciben Aguascalientes? Bueno, pues esto yo diría que es casi una isla dentro de la realidad mexicana respecto a los grupos de crimen organizado, que ese es el gran problema que tiene en la actualidad México, el poder que tiene ese crimen organizado, que es capaz incluso de suplantar al Estado en muchos lugares. Y es un, como digo, un problema que hay que ir solventando poco a poco, no se puede solucionar ni en diez días, ni tan siquiera en diez años. Eso es un camino que hay que ir llevando poco a poco, que creo que aquí se está haciendo por la información que nos aportan desde la Secretaría de Seguridad Pública, desde Fiscalía, y esperemos que sea una experiencia de éxito. Seguridad, que en este momento vienen a compartir sus prácticas, al igual que Colombia, me imagino, y también vienen a llevarse quizás algunos tips de esta zona. Obviamente, siempre. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando uno viene a un foro, intenta dar lo mejor de sí, pero intenta también recoger todo lo mejor de los demás. Está el compañero colombiano, pero también hay muchos compañeros policías mexicanos que nos van a enseñar, y siempre es bueno aprender. Yo siempre digo, siempre pongo un ejemplo que es muy claro, un ejemplo de éxito en México, que es la Coordinación Nacional Antisecuestros, que para mí es un ejemplo a nivel mundial. Debería ser un ejemplo a nivel mundial de cómo las cosas, cuando se hacen bien, tienen éxito, y a la vista está que este país, que llevaba unos niveles de secuestro y de extorsión horrorosos, los está bajando de forma bastante importante, gracias a una estrategia. Eso es estrategia, y la estrategia es lo que te lleva al éxito. Y entonces, bueno, pues es una suerte de simbiosis, ¿no? Ellos te dan, nosotros les damos, y al final todos aprendemos unos de otros. Es muy importante. Pues en el caso de Colombia y la ciberseguridad, ¿ven muchas vulnerabilidades en nuestras redes, en su análisis, ven muchas vulnerabilidades en nuestro sistema de comunicaciones actual? Por ejemplo, lo que tenemos los usuarios normales. ¿Ustedes hacen investigación, hacen algo que nos permita a nosotros saber qué tan vulnerables estamos en Aguascalientes en este caso? Bueno, realmente siempre va a haber vulnerabilidad, siempre que haya personas ejecutando procesos. De hecho, las personas son precisamente el lado más débil de la ciberseguridad y es por eso que nosotros venimos aquí a compartir buenas prácticas en materia de prevención. Es supremamente relevante que se leen recomendaciones a las personas, a los CEOs, a las personas encargadas de seguridad de la información como tal. Y asimismo, que se fortalezcan los procesos y que se fortalezca también inyectando tecnología de manera que podamos nosotros tener tres barreras que reduzcan el riesgo. Decir que vamos a eliminar el riesgo en ciberseguridad no aplica, pero sí se puede reducir el riesgo de una manera significativa. Caballero, ¿ustedes de dónde nos visitan? De México. Precisamente yo soy de los egresados de la Academia Nacional del FBI, generación 190, y en esta ocasión fui invitado por el gobierno Aguascalientes y por los organizadores del foro para exponer el tema de centros penitenciarios en la actualidad. Y el tema que toqué ayer precisamente fue el de las prisiones en México y en el mundo. Y para mí es muy importante comentar que Aguascalientes, con la dirección de la gobernadora, yo creo que está bastante bien, pero eso no significa que, como luego dicen, hay que bajar la guardia. Tienen que mejorar, a pesar de que tienen nada más tres centros penitenciarios y no están mal calificados, tienen una calificación aceptable, considero que todavía se pueden mejorar sustancialmente. Y hace rato yo le comentaba a la gobernadora Tere Jiménez la importancia de que los centros penitenciarios son transformables siempre que haya un proyecto dirigido y liderazgo para hacerlo, enfrentando y resolviendo de este modo los grandes retos del siglo XXI. Tengo una duda. Usted que es un especialista en este tema de la seguridad, en los centros penitenciarios, me decía, sabiendo que hay un total promedio de 100 homicidios al día en México, lo cual generaría un total de unas 3.000 personas nuevas que deberían estar ingresando en las prisiones. ¿Hay capacidad para mantener tantos presos? Estamos hablando de que sería 3.000 por 12, que es la cantidad del año, y estamos en números muy elevados en la capacidad que podrían tener realmente los centros penitenciarios. ¿Cómo resuelven ese problema? Ayer precisamente les comentaba que tenemos una población penitenciaria de 188.000 personas en las cárceles mexicanas y que hay 12 millones de personas internas en todos los centros penitenciarios del mundo. Les decía que si en la época de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, han muerto muchos mexicanos, mucha gente del crimen organizado y víctimas del crimen organizado. Si no fueran así la situación, pues ahorita tendríamos un triple de nuestra población. En vez de tener 200.000, anduviéramos en 600.000, 800.000. O sea, si esta persona no hubiese muerto por... Y estuvieran en la cárcel... Y estarían llenas. Estarían llenas. Ahorita tenemos 10 prisiones con sobrepoblación total, pero una cosa de 200%. ¿200% de sobrepoblación en prisiones? En prisiones en 10 estados de la república. Dos de ellos están próximos a entrar a sobrepoblación y 20 en 1, 2 y 3 años tendrán la sobrepoblación. Entonces tenemos que implementar un programa que eso nos permita el disminuir la sobrepoblación y no llegar a esos límites. ¿En España y Colombia están esos problemas en sobrepoblación de prisiones? Es habitual que haya sobrepoblación en las prisiones. No se llega, desde luego, al 200%. No. Pero en cualquier caso, la política penitenciaria no tiene nada que ver. En España la política penitenciaria es una política nacional. Hay ciertas cesiones a comunidades autónomas, en concreto a Cataluña y al País Vasco, pero únicamente para gestión de prisiones. Pero las prisiones al final acaban siendo iguales en Cataluña que en Andalucía, que en Extremadura o que en Castilla-La Mancha. Todas las prisiones tienen la misma política, en todas se trabaja de la misma forma. Y vuelvo a repetir, la política penitenciaria es una. Es una y eso ayuda precisamente a que no haya esas tremendas diferencias que puede haber aquí entre una prisión, por ejemplo, en Saltillo o en Oaxaca, que podrían ser tremendas. Porque es una política, debe ser política de Estado, la política penitenciaria y como la seguridad, debe ser una política de Estado. Está muy bien que haya policías estatales, pero tiene que haber una coordinación nacional, tiene que haber un único camino para luchar contra el crimen en general, igual que tiene que haber un único camino para el tratamiento del interno, del preso. Quiero agregar dos aspectos que son importantes. A nivel mundial sigue creciendo un 5% la población que existe dentro de las prisiones, 5%. ¿Por año? Por año. Eso es lo que se incrementa la cantidad de personas. Pero aquí hay algo muy, muy importante que yo quiero resaltar. En el área de prevención, en el área de procuración, de administración de justicia, se ha atendido. En el área de prevención y redactación social, no. Las personas que trabajan en centros penitenciarios son el último eslabón de la cadena. Son las personas que menos capacitación tienen. Por esa razón, necesitamos mejorar la parte de la seguridad en las prisiones. ¿La capacitación o la seguridad? La capacitación. La capacitación para ellos. Porque no hay capacitación. Hay países en el mundo donde, después de haber transcurrido la prevención, la procuración, las policías y todo eso, es un honor pertenecer a la seguridad de las prisiones. Porque es una persona que conoce toda la cadena de la seguridad. Y si no se conoce esa cadena, nunca van a poder llegar a tener buena seguridad dentro de las prisiones. En este foro nos representa de la misma manera, en este caso, Panamá y Argentina. Son dos países que están en el tema de la seguridad. Y voy a preguntarle a las dos damas aquí presentes qué vienen representando y qué labor están haciendo en esta visita, en este foro internacional. Muy buenas tardes. Agradecemos la oportunidad que nos da para expresarnos. Bueno, yo soy una mayor retirada de la Policía Nacional. Estuve trabajando los últimos 25 años de mi carrera en la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá. En los últimos años me desempeñé como jefa de la Oficina Central Nacional de Interpol. Egresé a la Academia del FBI y recibimos la invitación precisamente para, con los conocimientos que adquirimos durante nuestra carrera, compartir esos conocimientos, fortalecer a nuestros amigos de México, aquí en la Ciudad de Aguascalientes, brindar toda esa experiencia que tenemos nosotros en temas muy importantes. De hecho, como dijo la señora gobernadora, para mantener constantemente entrenado al personal que trabaja para la Policía Nacional. En este caso, Argentina nos viene acompañando. Quiero agradecer profundamente la invitación. Es un honor, un orgullo, un privilegio poder estar acá, poder compartir las experiencias, el trabajo logrado en Argentina en materia de seguridad, el trabajo que se hace diariamente, y también poder intercambiar con nuestros compañeros egresados del FBI National Academy cuáles son las situaciones actuales de los países de Latinoamérica. Eso es lo que nos enriquece, nos hace profundamente hacer que día a día podamos tener mayor confianza en los planes de seguridad que se están llevando adelante. En el caso de Argentina, ¿cómo visualizan desde esta parte del sur a Centroamérica, en este caso a México, que se percibiría que estamos en un clima bastante desfavorable en temas de seguridad nacional? ¿Cómo nos ven desde ahí? Bueno, yo, aparte de ser policía, también soy profesora de crimen organizado transnacional, y así como el crimen organizado transnacional, los delitos, no son separados, no son compartimentos estancos, están unidos, están juntos, nosotros consideramos que los países, y nosotros, las agencias, las instituciones, debemos estar todos como uno solo. Entonces, no es que ocurre una situación en un país y la vemos distinta, es que nos está ocurriendo a nosotros también. Y en el caso de Panamá, Panamá muy vinculado a Estados Unidos, básicamente estarían muy hermanados en muchos aspectos, aparte del canal. Pero, ¿cómo nos ven en este momento de este país, que aparentemente no tiene grandes problemas de seguridad o no se percibe? ¿Cómo visualizan a México? Bueno, precisamente para eso estamos aquí, estamos intercambiando todos los modos operandes que pudieran haber en algunos casos. Tenemos colegas de varios países, de eso se trata. No de enfocarnos en un problema particular que tiene una región, porque todos los países tenemos un problema. Más bien, tenemos que enfocarnos en fortalecer, en fortalecer a la policía, compartir esos conocimientos y ver de qué manera nosotros podemos contribuir precisamente en esa lucha frontal que se tiene contra la delincuencia organizada. Y en el caso de que ustedes vienen escuchando seguramente a nivel nacional de que hay muchísima violencia, asesinos, crímenes organizados y todos los problemas de México, ¿cómo visualizan Aguascalientes? Ahora que llegan a este estado, que se está caracterizando en este momento por un blindaje, por básicamente aislarse. ¿Cómo ven o cómo perciben ese asunto? Bueno, desde el momento que llegué a la ciudad, la he podido percibir que hay seguridad. De hecho, la seguridad que nos da la señora gobernadora, con todos los planes que ella está ejecutando. Y sobre todo, me alegró mucho escuchar el tema de que también se está atendiendo lo que son las finanzas o mejorar el salario del policía. Eso es muy importante. De hecho, un policía no trabaja solamente por aquella remuneración que él vayas a dar. Nosotros los policías trabajamos de corazón. Pero es bien importante también tomar eso en cuenta, porque de esta manera tú estimulas a que el policía haga mejor su trabajo. De hecho, en algunos casos, también ayuda a que no haya corrupción. Así es que yo percibo una ciudad segura y todavía nosotros respaldamos con nuestra presencia aquí ese plan estratégico que tienen la señora gobernadora y las autoridades en precisamente mantener Aguascalientes como una ciudad segura. ¿Tú conocías Aguascalientes? No, es la primera vez que estoy en esta ciudad. Me parece bellísima. La verdad que un lugar fantástico, un lugar en el cual me siento segura, me siento bien. Y realmente esto de estar trabajando en los planes de seguridad y justicia hace que más segura me sienta todavía. Maestro Quique de la Torre, ¿qué significa tener este foro aquí en Aguascalientes? Sin duda la prioridad que ha marcado la gobernadora Tere Jiménez, el que Aguascalientes sea punta de lanza en temas de seguridad. Y no solo con la gran estrategia que se ha implementado, que es el blindaje Aguascalientes, sino con este tipo de foros internacionales, donde tenemos la presencia del FBI, de la Interpol, de organizaciones importantes internacionales, como el caso de España, Argentina, Panamá, y de muchos encargados de llevar o dar a conocer las mejores políticas públicas aplicadas a nivel internacional, el que ahora nuestras corporaciones tengan la oportunidad de estar bien capacitados. Esto da una certeza, sin duda, a la sociedad de poder tener uno de los estados más seguros del país. ¿Aplica en este momento también el hecho de que se anuncia que le van a subir el salario a los policías en Aguascalientes? ¿Esto también viene de la mano con tratar de motivarlos de que nuestros oficiales de la seguridad en Aguascalientes estén más motivados a dar un mejor cada vez servicio y estar comprometidos con este blindaje? Es parte de la estrategia que también ha implementado la gobernadora Tere Jiménez, lo anunciaba hace un momento, la homologación de salarios en los municipios, esta partida presupuestal que será otorgada a los diferentes municipios del Estado y el aumento a los policías estatales, pues habla del compromiso que tiene el gobierno del Estado, que tiene la gobernadora, que tiene su secretario de Seguridad Pública, hacia con las corporaciones. Tú lo acabas de decir, esto obviamente motiva al policía, motiva obviamente a hacer mejor su trabajo, a sentirse comprometidos y lo decía también hace un momento la gobernadora, a ser leales por el Estado, a ser leales con la gente buena de Aguascalientes. Y en el caso de que vino gente de Colombia especializada en ciberseguridad, ¿van a implementar con el buen trabajo que ha estado haciendo la maestra Michelle Olmos? ¿Van a estar implementando tecnología, se van a tomar algunos tips? ¿Hay información sobre eso? Hoy en día la seguridad no podría concebirse sin la tecnología. Me parece que la incursión y la participación tan importante de la maestra Michelle Olmos en el C5, la capacitación que inclusive ella misma está llevando a cabo con las diferentes partes de nuestra corporación en temas muy específicos de ciberseguridad, eran necesarios. Me parece que la gobernadora también ha mandado ese importante mensaje que ahora necesitamos de todas las herramientas que estén al alcance con la tecnología, precisamente para ser más eficientes en el tema de seguridad. ¿Podríamos darle un mensaje tú como vocero del Estado a las familias de los policías, a los policías de que están trabajando y laborando en un lugar que se procura día a día darles una mejor calidad de vida y sobre todo seguridad también a los policías con mejor equipamiento, mejor capacitación? Que se sientan orgullosos los aguascalienteses de tener a la mejor policía de todo el país, que se sientan orgullosos de tener a una policía capacitada, una policía que está en los primeros niveles a nivel nacional. Decirles que se sientan tranquilos, que su gobernadora, Tere Jiménez, está trabajando, como ella lo comentaba, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora y que ella de manera personal y de manera directa atiende los temas y mandar ese mensaje importante, como lo decía hace un momento. Quien entra a Aguascalientes y está fuera de la ley se convierte en un delincuente. Aquí en Aguascalientes no hay impunidad y no vamos a permitir por ningún motivo, como lo ha indicado la gobernadora Tere Jiménez, que Aguascalientes deje de ser el mejor Estado para vivir y uno de los Estados más seguros del país. En nombre de vocero del medio le mandamos una felicidad a la gobernadora por el foro es internacional y que no quede como poca cosa, están viniendo todas las fuerzas o las principales fuerzas internacionales a participar, a colaborar, a parecería que quieren ser parte de este modelo también que pueden tomar, así que de nuestra parte se lo pasa a la gobernadora, por favor. De su parte Andrés y agradecer a ti y a tu importante medio por llevar este mensaje, a la sociedad de Aguascalientes, que se sientan tranquilos, que se sientan orgullosos, que su policía, una de las mejores policías del país, está siendo capacitada por los mejores institutos del mundo entero.